Tras la llegada del material electoral a nuestra ciudad, el jefe de la ODP de Trujillo, Eduardo Huiza, dijo que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional resguardarán el traslado del material a los centros de votación. Se está informando para que tanto la Policía Nacional como el Ejército brinde la seguridad, se tomen las previsiones del caso en las cuales el elector va a poder ir tranquilo a realizar sus votaciones, el miembro de mesa se va a sentir seguro y nosotros vamos a dar la seguridad tanto a lo que es el personal OMP y el jurado electoral especial para que hagan sus actividades con normalidad. Precisó que los locales de votación estarán a disposición desde 48 horas antes de los comicios. Tenemos 128 locales y son 141 centros de acopio, esto quiere decir que en algunos locales los que son más grandes van a existir dos centros de acopio. Son las 48 horas antes que se toma el total dominio de los centros de votación, inclusive ahí hacen las ambientaciones, el material electoral va llegando, la seguridad, como ustedes saben, el perímetro externo le corresponde a la Policía Nacional y el interno al Ejército peruano. Finalmente exhortó a los miembros de mesa que aún faltan capacitarse a concurrir a las oficinas distritales de la ODP para recibir las charlas respectivas.